Dance Music in Carnival 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 Ahora con el nuevo ritmo del cule, cú cule pa' allá, cú cule pa' acá, cú cule pa' allá Ahora disfruta tu nuevo ritmo del cú cule, pero con The Saint People Pa' allá, pa' acá, pa' acá y pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' acá y pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' acá y pa' allá Pa' allá, pa' acá, pa' acá y pa' allá Es cú cule Móntate arriba el otro Móntate arriba el otro Es cú cule Es cú cule Mi gente, vamos con todo, con entrega y amplio Móntate arriba el otro 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 ¡Gracias!